FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL de todos los afiliados cubanos. Sin duda alguna, arribamos a esta celebración bajo los efectos de una pandemia mundial cuyo reflejo en los escenarios laborales y sindicales del mundo tiene consecuencias catastróficas. Millones de trabajadores en el mundo han visto recrudecer la precariedad de los empleos. Otros han quedado totalmente desamparados sin ninguna garantía o prestación social para el mantenimiento a sus familias. Decenas de transnacionales han puesto por delante sus intereses económicos contrario a la preservación de los derechos de los trabajadores. Esto hace sin duda enarmular en tiempos como estos las banderas de la unidad dentro de la universidad que nos incorpora desafíos y retos a la capacidad movilizadora y organizacional de la Federación Sindical Mundial. No habrá hoy una mejor aportación a la bandera del carácter clasista y unitario de estos 75 años que continúan construyendo una unidad alrededor de todas las fuerzas de izquierda continentales y también internacionales. Tenemos por delante un imperialismo que cada día recrudece sus políticas en función de sus intereses monetarios y financieros. Contrario a la más mínima visión hacia el crecimiento del hambre en el mundo, hacia el crecimiento del desempleo, hacia las pérdidas de las garantías de los trabajadores, de la negociación colectiva, el derecho a la sindicalización, hemos celebrado recientemente el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, del cual se derivó una plataforma de acción en la que nuestra Federación Sindical Mundial juega un papel determinante en la correlación de las fuerzas sindicales que luchan hoy en el mundo. Sin duda tenemos una organización consolidada, una organización con capacidad movilizativa, una organización con liderazgo capaz de seguir, no solo alcanzar lo que hemos logrado en estos 75 años, sino renovar el compromiso hacia la esperanza que tiene hoy puesta sobre nuestra organización millones de trabajadores en el mundo para tener la capacidad de demostrar cuánto hoy puede hacer la Federación Sindical Mundial por la defensa de los derechos y garantías de nuestros trabajadores. A nuestra querida Federación Sindical Mundial toda nuestra felicitación y el testimonio de nuestro aprecio y gratitud. ¡Muchas felicidades!